hola amigos de youtube bienvenido al canal tecnología al azar hoy haremos el unboxing del teclado mecánico redragon kumara k552 versión blanca rgb en el cual encontraremos en la caja como siempre las instrucciones qué bueno nos dirá y cómo cambiar de color toda la gestión lo encontramos 2 creo que no sé si se llamarán saca teclas o no sé pero tenemos 2 porque vamos a tener 2 1 2 porque 2 porque uno servirá para sacar las teclas y otro para sacar los switches internos luego que más tenemos los respuestos de los switches internos nos dan 4 y tenemos el teclado este es el teclado que no se sale este no es extraíble y tenemos y este es a decirle que es tkl quiere decir que no tiene con pal numérico no trae así lo pidió si te gustó el vídeo dale like y suscríbete nos vemos